Tal vez sea la parte más importante de la práctica, el desenvainar con rapidez y con mucha precisión, puesto que parte de nuestro éxito en el ataque viene de aquí. Para realizar el ejercicio las manos van a la vez, liberamos ligeramente el sable, apuntamos hacia nuestro objetivo y sacamos con rapidez y haciendo un corte horizontal. Son varias fases en las cuales el sable sale hacia el frente y nuestra mano izquierda libera la hoja a la vez que realiza un gesto hacia atrás para coger fuerza. Cuando hemos terminado debemos volver a envainar el sable. Y nuestra mano izquierda vuelve a introducir la hoja en su vuelta, volviendo a la posición de partida.